Hola, mi nombre es Martín Calvo, soy coach. Me gustaría conversar con ustedes en estos minutos que tenemos acerca de algunas de las características que tenemos que desarrollar como personas para enfrentar esta situación crítica de una mejor manera. Lo primero es darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, es decir, para qué somos buenos y para qué no somos buenos. En ese sentido es importante, si alguien detecta, por ejemplo, que es bueno para escuchar, pues que se vuelva ese rol de escucha en su familia y en su equipo de trabajo. Recuerden que escuchar no significa que uno le tenga que resolver ninguna situación a otro, pero el hecho de que haya alguien, una persona, en modo respetuoso, que escuche cómo se está sintiendo el otro, ayuda mucho. El que tenga el don de la palabra es bueno para motivar y el que tenga el don de generar ideas va a ser muy bueno en generar ideas que tienen que ver con el siguiente punto, que es la creatividad. En esta época compleja de adaptación, nos va a tocar inventarnos nuevas formas de vivir, de coexistir y de trabajar. Todas las ideas que tengan respeto y que respeten los protocolos de seguridad serán bienvenidas. La otra cosa tiene que ver con confiar en sus capacidades, más que nunca los seres humanos, muchachos. Nos vamos a dar cuenta que somos capaces de mucho más. Esta es la primera vez que el mundo en su totalidad se paraliza y las personas que generen ideas que sean positivos, que crean que pueden, van a salir adelante. Este es el pensamiento con el que nos tenemos que levantar todos los días.